¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? Aquí estamos haciendo aparte un directo en Twitch, ¿vale? Jugando a la beta de Call of Duty Modern Warfare 3 Y vengo a deciros, pues, nada, lo que me parece esta beta, llevo jugando, pues, ahí mismo estoy en directo, llevo dos horas y cuarto Y, ¿qué me parece? Pues, una puta mierda, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuidado Me parece esto, estamos jugando punto caliente para echar el rato No, si había más gente ahí seguro, me cago en pie, que de cosas me han tirado por ti Que no se han muerto, ¿cómo, tío? Eso, eso no busca el enemigo, ¿no? Veo que no Está aquí Buah, qué pena, tío Y bueno, estamos haciendo este vídeo para dar mi opinión, mi humilde opinión sobre... Sobre lo que me parece, pues, este juego, que no vamos a decir Es que tampoco vamos a decir gran cosa sobre este juego, la verdad Es que... Tampoco vamos a decir gran cosa porque no es un gran juego, la verdad, no es un gran Call of Duty No sé si a la gente... A ver, primeramente no me suda pollo lo que me digáis todo el mundo Me suda los cojones 33 lo que me digáis todo el mundo Esta es mi opinión y esto es, pues, lo que iba a ser Y lo que ha sido ¿Sabes? Que es una copia barata De... pues... De Call of Duty Modern Warfare 2 Básicamente, es que lo que estoy viendo es exactamente lo futonismo de todo siempre, ¿sabes? Así que... Tampoco vamos a darle aquí... Mucha vuelta Lo único bueno, por así decirlo Que he visto que me gusta Es... Que no son muchas cosas, la verdad Son tres cosas contadas, literalmente Vale, perfecto Son tres cosillas Vale, no se moriría el cabrón Son tres cosillas Una es la votación de mapa, ¿vale? La votación de mapa es una cosa que me ha gustado mucho Me... Es una cosa que pedíamos hace 200 millones de putos años Y que... Y que Call of Duty nunca lo ha traído No sé por qué No sé por qué le han salido a las pelotas No tengo absolutamente ni idea No tengo ni idea del por qué no lo han traído, pero... No lo han traído Y eso a mí Me fastidia mucho Que no me traigan lo que pedimos La comunidad ¿Sabes? Es una cosa que yo no entenderé nunca Del por qué no traen... Eso Que es una cosa que es extremadamente fácil En poner... Una votación Y tú eliges el mapa que tú quieras Vale, eso es lo primero Luego me ha gustado mucho el tipo de fuente que han elegido Para cuando tú matas a un enemigo Está bastante guay Mola No... No es feo Mola Está chulo Se ve bien Se ve antiguo Se ve clásico La verdad Y eso me gusta mucho La verdad Ya te digo Ese tío no sé cómo muere Pero bueno También ha puesto ahí los desatacantes Ese hombre que me ha matado Pues pone el nombre del pavo Y... El tío no muere, socio El tío no muere Tal cual Es que no voy a editarlo Ni mierda Porque me da una puta auténtica Pero que flipa ¿Sabes? Pero que flipa Por eso yo subo ya los directos Y ya los resubidos Tal cual están Los subo Y a todos ¿Sabes? Es que paso tres pueblos Eh... Hola Hola compañero No... No... Creo que no le da ni una bala Vale Eso... Eso se va volando Y toma por culo Tío pues lo he tirado ahí Y no me ha ido el muñeco Eres un cabro A mí esto no funciona Esto está atropeado Esto va a mí que está atropeado A ver por aquí Y bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno tengo otras cosas más Vale bueno Esto es el... Ah este Muchísima gente Bueno y después lo último Que como se ve a la vista Es el mapa Los mapas que han puesto Pues eso me gusta La verdad Me llaman mucho la atención Me gustan Son mapas antiguos Son mapas clásicos Y eso hace que molen Y eso mola muchísimo Eso mola muchísimo Luego lo malo Lo bueno que tiene Perdón Ya he dicho lo bueno Vale ya he dicho lo bueno Lo malo que tiene Bueno pues lo malo es una copia De Modern Warfare 2 Tiene skill base Que es una puta basofia Que eso no lo tiene Ni alguien que haya hecho Porque es una puta mierda Parece que estamos jugando En el puto modo liga Eh... Que más Que más Eh... Madre mía Como todo lo meto igual Apare Buen menú ¿Sabe? Que más Eh... Bueno Es que simplemente Con decir que es una copia Basta y sobra ¿No? Yo creo que todo eso Yo creo que con todo eso Ya está Va... Va bien ¿No? Y va sobrado No creo que tenga que decir Nada más Bueno este por cierto Estamos jugando en ordenador En PC Para que lo sepáis ¿Sabes? Estamos jugando en... En PC Estamos jugando con teclado de ratón Ya te digo que Es que tampoco es algo Oplausos No Sinceramente no Ya para mí Dios mío Me ha matado y todo Yo no lo entiendo Iba a tirarlo No sé cuánta gente Iba a morir ahí Ahí va a morir mucha gente Tío ¿Cómo no mueres, tío? Otra cosa que no me gusta Para nada Pero para nada Es el... Es el tema este, tío ¿Cómo se llama? El que cuando tú te deslizas Eso Apuntas Con la... Con la cadera Y no apuntas No puedes apuntar directamente Con... Con la mira Y eso me parece Una auténtica mierda Apareces en el mapa Eso sí es verdad Eso es una cosa buena Eso aparentemente Es una cosa buena Ya te digo Luego han metido Luego han metido La racha que tengo yo Para tirar granadas Eso es un... Un avión O algo de eso Que... Que va por ti, tío Es como un Predator O yo qué coño Es una paranoia gordísima Lo que han puesto ahí Sinceramente Me parece una... No sé Me parece una mierda Lo que han puesto ahí La verdad Sabes Me parece una auténtica mierda Pero bueno Ya te digo Este año Tampoco Este año sí que sí No me voy a comprar Carlos Dutti La verdad No me voy a comprar No merece la pena Ya os lo digo yo Que no merece la pena Comprároslo Porque Es que es La auténtica Misma mierda Y... Y ya te digo Que no... Me ha molestado El... El brazo ¿Te lo puedes creer? Y no muere Desde cadera ¿Cuántas balas? ¿Cuántas balas le da el tío Para que muere Y no se muere Esto? La partida va a terminar ya El vídeo se va a concluir Tampoco vamos a Enos demasiado Con tontería Y nada chicos Lo he dicho No merece mucho La pena comprarlo Porque... Bueno Triple baja Mira Me merece el vídeo Triple baja Terminamos con esto Terminamos con esto Terminamos con esto Como he podido fallar tantas balas Tío Por favor Eso es una putada Eso es Ahí termina chicos 26 kills Que nos hacemos Tampoco nos podemos hacer tantas kills Porque ya te digo La siguiente partida va a ser Una auténtica locura Y nada Lo dicho Poca cosa más que de contaros Chavales Llevo 2 horas y 24 minutos Jugando a la beta Y es como si estuvieses jugando a un Modern Warfare 2 Que sí Que la han copiado No le han dado tiempo Tal y cual Tío Pues si no le han dado tiempo Sácalo como un DLC O yo que coño Sé meter una actualización Gorda Modern Warfare 2 Y arreglas todo eso A mi mierda Que tiene tío Ya te digo El juego me parece exactamente lo mismo Cambiando Exceptuando algunas cosillas Que Bueno Ni tan mal ni tan bien La verdad Vamos a salir en la partida Aquí estáis viendo Es que os voy a enseñar Y todo para antes de finalizar el vídeo Os voy a enseñar Este es el menú ¿Vale? Bueno el menú perdón Eh... No perdón es aquí No Cáncela Este es el menú que tenemos ¿Vale? Las listas de partidas Guerra de terrestre Bucas de turistas Air raid 24-7 De huello Y foso Armas Lo mismo de siempre Lo único que han metido ahora Son los perks Que son las ventajas Pues han metido guantes Botas y equipo Los guantes Pues lo mismo de siempre Recargamiento Esprinta Consigue munición Y Munición y cuchillos Ese carroñero De toda la vida Aumenta la velocidad Cambia de arma Luego botas aquí Ligeras Estas que no te detectan Los UVAV Otras que tienen peso ligero Y estas de equipo Pues nada Esto es línea dura Esto es para el efecto De las máscaras tácticas Esto es El ruido de las batallas Esto es para el tema Del Asesino En serio En fin Misma mierda Misma mierda Pero aumentando Un par de cosas más Que han añadido Que han añadido Granada de MD Furia del tribunal Que tengo la descarga Adelarina La salud de Serena Rápido Mira dispersión En fin chicos Lo mismo De siempre El cual Ya te digo Que no le echéis Mucha cuenta Os recomiendo Que no lo juguéis Y ya te digo 70-80 pavos Que te vas a gastar En este puto juego No te merece La La gan No te merece No te merece la pena Si que es jugando Modern Warfare 2 Si no te has sacado El pase de batalla Ni te has sacado Las skins Ni el camuflaje Osideana Ni la materia oscura Sigues jugando Porque es que es La misma Puta mierda Chicos Lo dicho Aquí termina el vídeo Vale Como estoy en directo aún Pues yo voy a seguir jugando Un ratito más Vale Y el vídeo Pues lo subiré A lo mejor lo subo el lunes O el martes No sé Ya veré Vale Así que nada chicos Corto por aquí el vídeo Yo seguiré jugando En tuite mientras Un ratito Y bueno Por cierto Si no me sigues en tuite Abajo en la descripción No tenéis El enlace de Twitch Por si queréis verme jugar En directo como siempre Así que nada Sigo jugando Y como siempre Muchas gracias a todos Una opinión un poco dura Pero es así Tres cosas Lo único que tiene bueno Votación de mapas Tipo de fuente de las letras Mapas antiguos Eso es lo único que mola Lo demás No vale para nada Basura total No vale para nada No vale para nada